Cuba Información Carlos Fiallos es un fotógrafo ecuatoriano, residente en el País Vasco, en Europa, donde dirige la revista Encuentros, que es una publicación dirigida a la emigración latinoamericana. También forma parte del equipo de este medio, de Cuba Información. Y hace unos meses realizaba un interesante viaje por Sudamérica, por Argentina y Bolivia, donde realizaba un trabajo fotográfico sobre la cooperación médica y educativa de Cuba en estos países. Bienvenido, Carlos. Hola. Bueno, en primer lugar, ¿por qué viajas a Bolivia y Argentina? ¿Por qué te interesas en cubrir con la fotografía las misiones educativas y médicas de Cuba en estos países? Gracias, José, por permitirme estar aquí. Un saludo a la audiencia de Cuba Información. Yo creo que por Latinoamérica ahora recorren lo que podríamos llamar los Quijotes del siglo XXI, no solamente por lo que es nuestra América, sino realmente por todo el mundo. Y estos son Quijotes que han decidido cambiar las armas, que han decidido cambiar la lanza, por el bisturí, por el papel, por el lápiz. Lamentablemente estos Quijotes no se ven obligados a luchar contra cosas como el protagonista de Cervantes, contra molinos imaginarios o algo, sino que más bien luchan contra realidades duras, que lamentablemente en pleno siglo XXI, cuando ya el desarrollo científico del ser humano permitiría que no haya hambre, que no haya ignorancia, pues ellos todavía se ven obligados a luchar en contra de esto. Y como tú decías, como persona vinculada a lo que es la comunicación alternativa, realmente causa indignación. Ya no es extrañeza, ya hemos perdido esa inocencia, en ver que los grandes medios de comunicación no dicen nada de esto. No solamente que no dicen, sino que lo invisibilizan. Esta, que es una de las gestas más hermosas que se están realizando en el siglo XXI, que de alguna manera podríamos decir que es parte del legado de Fidel Castro, obviamente, pero de Hugo Chávez, aquel estadista cuya muerte todavía nos duele y nos toca tanto, pues esto, digo, no se ve. Y entonces yo he pretendido en una primera instancia con la fotografía ir, rescatar, intentar hacer visible esto, y realmente me he tocado con dos aspectos. El uno, increíble, asombroso ver cómo estos cooperantes cubanos, a los cuales se le suman jóvenes argentinos, bolivianos de todo el mundo, son un poco la mejor expresión de aquello que decía el Che, y que es una frase, no sé si de Martí, que dice que la mejor manera de hacer es haciendo, ¿no? O también podríamos decir que son, pues no sé, como apóstoles, que realmente están predicando con el ejemplo. Entonces esto fue un poco lo que motivó a emprender esta ruta, que por otro lado yo pensaba resolverla con la fotografía, pero realmente dio pie a combinar un montón de cosas, porque la fotografía a veces se queda muda, se queda corta, ¿no? Entonces se aprovechó para hacer algunos videos, y bueno, también decir que como esta fue la motivación y como resultado de eso, me he quedado con una profunda fe, una profunda satisfacción, al ver que en toda Latinoamérica, bueno, en la parte que he corrido de Latinoamérica, los jóvenes están con un verdadero deseo de cambiar el mundo. Carlos, vamos a iniciar el viaje que hiciste hace unos meses. Empezamos por Bolivia, Valle Grande, que es donde asesinan al Che. Curiosamente hoy existe un puesto con médicos cubanos cooperantes, cooperantes que además cuidan del museo del Che Guevara. Sí, bueno, realmente esta visita no estaba programada en el itinerario, tengo que agradecerle a Noel Quesada, entre otras personas en Bolivia, él es cónsul cubano en Santa Cruz, y él me decía, cuando supo que no estaba en la ruta, me decía, pero no hay alguien que quiera hacer el trabajo que tú estás haciendo, que rescate este trabajo que hacemos los cooperantes cubanos, que rescate lo que hay en ese trabajo de la figura del Che Guevara, que no pueda visitar el Che Guevara. Él me comentaba algo anecdótico y que pude comprobar que es real, ¿no? Dice, ¿cómo nosotros que queremos difundir esto no vamos a visitar cuando hay mucha gente del sitio, inclusive de Argentina, que van a ese lugar como un suantario, inclusive con cosas religiosas, ¿no? De hecho, en la capilla del Che puede uno apreciar una pequeña placa que ha puesto una persona, bueno, una pareja, que es de la región católica, pede un favor y se la ha concedido. Pero bueno, realmente el trabajo en Valle Grande, la Brigada Médica Cubana, es asombrosa. Una de las cosas, de las medidas que me dio a mí, Valle Grande es de una ciudad pequeña, entonces yo caminaba con Félix, con Alain, y otro compañero que me atendieron maravillosamente, me ayudaron mucho, íbamos de camino hacia la fosa de los guerrilleros. Y me asombró ver cómo espontáneamente alguien que pasaba en un coche le saludó, Félix, chicos, ¿para dónde vais? Ah, que vamos acá a la fosa de los guerrilleros, a indicársela al compañero. El hombre les dijo, esperadme un momento que voy a dejar a mi mami en casa y regreso. Volvió, nos llevó, y bueno, yo presupuse que sería una persona con la que tenían contratado algún servicio de movilización o algo, y Félix me explicó que no, ¿no? Y de hecho, cuando bajábamos, Félix le dice al hombre, le dice, oye, no sé cómo te vamos a poder pagar todas las veces que nos estás llevando y todo eso. Y el hombre le dice, no, el que no puede pagarnos soy yo. No solo como me atienden a mí, sino como ustedes brindan salud, atención, con ese cariño, con esa calidad humana, gratuitamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco una medida que a veces en las ciudades grandes no se puede ver, pero que yo en Valle Grande lo vi, de la relación que tienen los médicos cubanos con la gente, una relación muy cercana, de agradecimiento, de amistad, ¿no? Y bueno, luego el trabajo que hacen realmente es precioso, porque digamos que ahí en Valle Grande hay tres lugares que son importantes en la ruta del Che. El primero, tal vez el más impactante visualmente, son las lavanderías, que son las lavanderías del hospital Nuestro Señor de Malta, en las que se exhibieron, se exhibió, perdón, el cadáver del Che, en ese entonces, pues, en un tono arrogante y triunfante por parte de los militares que asesinaron al Che, pero que por esas cosas de la vida, cuando el Che, a pesar de su muerte física, más bien renació a la vida eterna, se convirtió en un lugar de peregrinación. Y aunque es un lugar bastante sencillo, bastante pequeño, es hermoso ver una cantidad de grafitis, de pintadas, superpuestas una sobre otra, en la que la gente habla de solidaridad, de seguir el ejemplo del Che, etcétera, etcétera. A mí me impactó mucho, a mí me había comentado, Noel Quezada me había dicho, chico, cuando tú estés en las lavanderías, se te va a erizar la piel, como es el cubano, va a ser un impacto muy grande. Y yo de pronto fui un poco con una aprehensión mayor, y a mí me defraudó un poco. Decía, bueno, es más pequeño lo que pensé, no sé, de pronto llegó una pareja, una pareja de chilenos, tendrían 24, 25 años, y yo les dije, si podía hacerles unas foticos, y así, ¿no? Y nos pusimos a hablar con la chica, y me llegó el rato que dijo Noel, a mí también se me lo, se me puso la carne gallina, el momento en que la chica, hablando de la figura del Che, se puso a llorar. Entonces, para mí fue un momento, no sé, mágico, místico, como alrededor de algo tan sencillo, ¿no? En ese hospital, ubicado tan, en un lugar tan perdido del mundo, la gente tiene esa mística, la gente vuelve a retomar el legado del Che. Bueno, aparte de eso está la fosa de los guerrilleros, como había manifestado, que está unos 15 minutos caminando, donde está el, los restos de Tania, la guerrillera, y aparte de ese, también hay otro que es el mausoleo, bueno, es conocido de diversas maneras, ¿no? La capilla del Che, realmente parece una capilla, y es un lugar realmente precioso, donde se puede encontrar una exposición fotográfica magnífica del Che, y, bueno, me imagino que aquí podremos poner algunas fotos, pues, ¿para qué les voy a contar si ya, si ya las podrá ver la gente? Sí. Estuviste también dentro de Bolivia, en otras zonas, en concreto, en Caracollo, y en Santa Cruz. Hay que decir que Santa Cruz es la zona de Bolivia, digamos, donde la derecha, y todo lo anticubano, también tiene una fuerza mayor, ¿no? ¿Cómo se vive allí la cooperación cubana? Pues, mire, esta pregunta que tú me haces a mí me permite hablar del profesionalismo del médico cubano, ¿sí? Es decir, precisamente, una región tan candente, como, también hay que decirlo, como los medios nos hacen creer, ¿no? Y yo, cuando menos, estuve ahí prácticamente por un lapso de 20 días, en el mes de, entre enero y febrero, y hay una tranquilidad total, te quiero decir, entonces, también los medios a veces sobredimensionan las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, de todas maneras, no hay que negarlo, es un lugar en el que la derecha, a través de la, del espectro este secesionista, está intentando golpear al gobierno de Evo Morales. Hay que tomar en cuenta que Santa Cruz es la primera ciudad del país en cuanto al número de habitantes y en cuanto a su extensión. Pero, sin embargo, el profesionalismo, el médico cubano, lo puede presenciar ahí, entre otras cosas, porque el médico cubano no habla de política. El médico cubano va a sanar, el médico cubano va a curar, y el médico cubano atiende con esa característica de ser muy calurosos, de ver la medicina, inclusive, mucho más allá. Entonces, dentro de los lugares donde están los médicos cubanos, por suerte, no se puede respirar eso, y lo que la gente tenga que sacar en conclusión, lo sacará de el ejemplo que están poniendo ellos ahí. También tuve la oportunidad de estar en Santa Cruz, digamos, en la parte departamental, lo que es más grande, en el Hospital del Torno. Entonces, yo me voy a referir de dos maneras. En el Centro Ophthalmológico Santa Cruz, que está ubicado en el barrio, en Barrio Lindo, me parece, en el sector de Barrio Lindo, que es en el centro de Santa Cruz, básicamente, yo aproveché para conversar con los pacientes, y es muy bonito ver cómo, yo pude hablar con unas 20 personas en un día, y de esas 20 personas, tal vez unas 10, volvían a operarse nuevamente. Esto para mí fue importante, ¿por qué? Porque nosotros hemos oído, o en Bolivia se oye mucho, hay una especie de rumrum, en el sentido de que tal vez, como es gratis, no será bueno, o de que tal vez el médico cubano no está suficientemente preparado, yo qué sé, ¿no? Pues bueno, la mejor respuesta la tuve yo cuando vi gente que estaba volviendo a operarse, ¿no? Porque obviamente, si es que tú has tenido algún problema, pues no vas a volver. Una gran cantidad de gente, es gente que está volviendo a operarse, gente bastante humilde, gente bastante sencilla, y por ejemplo, en otro lugar, en el Hospital del Torno, lo que pude ver, lo que me interesó ver, fue la colaboración que mantienen los médicos cubanos, con los médicos bolivianos, que están en la zona. Una colaboración fantástica, hay que decir que los médicos cubanos, una de las características que tienen, es que ellos viven en las mismas condiciones que sus pacientes, ¿no? No es, digamos, un fenómeno de que el médico se traslada de una zona de un alto nivel de vida, a la zona de menor nivel de vida, sino que viven con ellos. Entonces, lo mismo se refleja en la relación entre médicos, cubanos y bolivianos, que para mí también fue importante, porque este es otro de los argumentos que a veces suele utilizar la derecha para deslegitimar el trabajo de los médicos cubanos, ¿no? Entonces, una excelente relación de trabajo, de compañerismo. Pasamos a Argentina, un país muchísimo más rico, económicamente, que Cuba, pero que también recibe recibe la solidaridad y la cooperación de Cuba en materia tanto educativa, con el plan de alfabetización, como en el asunto de la sanidad. Bueno, ¿cómo a ti te sorprendió realmente esto? ¿Cómo viste los programas de Cuba en Argentina? Bueno, ya al estar en Argentina, nuevamente me volví a sorprender, nuevamente de una manera muy grata, porque en Argentina hay una particularidad que pudiendo ser una desventaja, digámoslo así, realmente lo han sabido tomar como una oportunidad, ¿no? Y es que, por ejemplo, los médicos cubanos no pueden ejercer directamente en Argentina por una serie de trabas legales, culturales, etcétera, pero también porque, lamentablemente, en el caso de Argentina, por ejemplo, no recibe o la Operación Milagra o el programa de alfabetización, yo sí puedo, la misma cobertura que se recibe, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que digamos que en Bolivia es una situación de tres países, está Cuba, está Venezuela y está la propia Bolivia, mientras que en Argentina el país no está integrado como tal, sino que lo hacen a través de dos funciones, de dos fundaciones, ¿no? Entonces, esto da lugar a que pude ver, digámoslo de alguna manera, que la solidaridad no es patrimonio exclusivamente de los cubanos, hay mucha gente argentina y también algo que me dio mucho gusto, también mucha gente chilena trabajando ahí en Argentina y esto me dio mucho gusto porque lamentablemente en América Latina una de las formas que ha utilizado el imperio para de alguna manera dominarnos es de aplicar ese famoso divide y vencerás y para nadie es un secreto las rivalidades, por ejemplo, que a veces existen entre Argentina y Chile que no necesariamente son rivalidades entre los pueblos, de hecho, no son rivalidades entre los pueblos, ¿no? Son a veces rivalidades tontas que puede ser el mismo caso, por ejemplo, de Bolivia, hablamos un rato entre Santa Cruz y el resto de la nación boliviana, pero bueno, ver estos ejemplos, ver cómo la gente chilena está solidariamente trabajando ahí con la gente argentina y todo eso, pues nos habla de que realmente esta solidaridad cubana es algo que si bien hace énfasis en la salud, en la educación, va mucho más allá de eso porque da unos valores realmente importantes de lo que tiene que ver con integración, con la unión entre los pobres, etcétera, etcétera. En Jujuy, a través de la fundación Juanita Moro, que toma el nombre de una heroína de la independencia argentina, se llevan a cabo tanto la Operación Milagra como el plan de alfabetización Yo Sí Puedo, yo tuve la ocasión de estar en un barrio que se llama Alto Comedero, bueno, Alto Comedero realmente es un conjunto de barrios que surgen en la época en que el neoliberalismo se impulsa con mucha fuerza en Argentina, lo que genera muchísimo desempleo, muchísima pobreza, el problema de la vivienda toma unas características tan grandes que esta zona de Alto Comedero que representa alrededor del 30% de la población de Jujuy, estamos hablando de más de 100 mil personas, prácticamente todas estas zonas son lo que ellos llaman loteos, es decir, son invasiones, son lugares a los cuales la gente en la desesperación de adquirir una vivienda o de tener una vivienda ante la imposibilidad de poder comprarla tiene que ir y tomarse esos lugares, ¿no? Entonces, este barrio de Alto Comedero es inmenso y nosotros tuvimos la ocasión de estar con una de las dirigentes con Ana María Vilar en el barrio 8 de marzo. Entonces, ahí pudimos ver por dos cosas, ¿no? Una, cómo trabaja, por ejemplo, la operación Milagro, lo que suele hacer es la doctora Ana Cabido, argentina, visita la zona, visitan con equipamiento para hacer una primera revisión ocular de las personas en los barrios que han sido convocados previamente por los dirigentes, ¿no? En la ocasión que estuvimos en el barrio 8 de marzo había alrededor de unas 20 personas, a pesar de que yo coincidí con una época muy mala para hacer este viaje porque era el fin de carnaval, la época de chaya, de fiestas y todo eso, ¿no? Bueno, pues mira, aún así me sorprendió, digo, 15 personas en un día como estos, pues, ¿cuál es la afluencia normal, y bueno, la doctora lo que hace esta primera revisión en la que descarta la necesidad de una intervención o en la que la confirma. En el momento en que esta persona, un paciente, le digan, sí, realmente tú tienes que hacerte operar de la vista, ya le dan una cita para hacer ya en ciudad, digamos, en Jujuy, una segunda visita y posteriormente ya serán derivados hacia la ciudad de Córdoba, y algo parecido sucede con el programa de alfabetización. En estas reuniones se aprovecha para hacer un levantamiento, un relevamiento, perdón que llaman ellos, para saber cuántas personas están sin alfabetizar y aunque no pude visitar una clase de alfabetización, sí fue muy interesante lo que me comentaba la dirigente Ana María Vilar en el sentido de que las clases mayoritariamente eran casi familiares, ¿no? Es decir, primos, sobrinos, nietos, asistían a esas clases que son bastante informales porque, claro, la gente después de trabajar y llegar cansada y encima de eso a veces mal alimentar y todo eso pues es muy complicado una educación formal, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podemos ver en Jujuy. También estuviste en Córdoba donde la operación Milagro se realiza a través de una clínica recuperada por los trabajadores, ¿no? Esa es una experiencia interesante porque combina la solidaridad de Cuba, la labor de esta fundación por un mundo mejor es posible y además la experiencia de recuperar una clínica que estaba en manos privadas antes por parte de los trabajadores, ¿no? Efectivamente. La visita a Córdoba también ha sido sumamente gratificante en Córdoba ya como tú lo has manifestado está el centro oftalmológico doctor Ernesto Guevara en el cual se realizan operaciones en el instante en que yo visité me parece que habían pasado ya de las 2.000 operaciones y hasta el momento entiendo que se han llevado a cabo más de 3.000 operaciones. La instalación del centro Ernesto Guevara es súper importante porque antes mira cómo sería la falta realmente yo creo que hace falta que el gobierno argentino debería auspiciar más este tipo de eventos, ¿no? Porque antes las operaciones de Jujuy y de Buenos Aires de todos lados bueno, en primera instancia imaginemos el afán de colaborar del gobierno cubano y de Venezuela en primera instancia la gente viajaba en avión hasta Cuba luego se instaló en Villazón que es un pueblo que está en la parte boliviana de la frontera y la gente iba ahí hasta las operaciones entonces cuando se logra instalar en Córdoba este centro oftalmológico realmente es un gran logro porque la gente ya no debía desplazarse, ¿no? Y ahí hay dos cirujanas fantásticas Alina Izaguirre Mariana Escope que realmente yo estoy muy agradecido con ellas me permitieron inclusive con todas las medidas de seguridad de acceder a los quirófanos y realmente el ambiente con el que trabajan es fantástico luego bueno pues también está María Luisa bueno voy a ser injusto con los nombres no me recuerdo hay tres personas más que siempre están pendientes y realmente el ambiente es genial cómo pueden trabajar esta cirujana argentina con la cirujana cubana realmente es fantástico lo hacen muy bien y lo que tú has manifestado el hecho de que se haga en una clínica que fue recuperada porque la historia de esta clínica es que en algún momento los dueños decidieron venderla seguramente para no pagar las deudas con sus trabajadores exactamente todo lo que los trabajadores asumen en tantos años de trabajo hicieron una lucha muy 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 ardua donde inclusive estuvieron varias veces a punto del desalojo tuvieron que vincularse a los movimientos sociales esta lucha inclusive no se puede entender sin todo lo que todo el movimiento que se generó en Argentina después del corralito y todo eso entonces sí en esta clínica recuperada está el centro oftalmológico que hace una una labor fundamental preciosa ahí también tuve la ocasión de conversar con gente y una de las cosas más bonitas también es como ver esta solidaridad en Argentina no solamente es para Argentina va gente de Perú gente de Uruguay asombroso una persona iba de Perú pero no porque era inmigrante peruano en argentino no porque le salía más económico y tenía más confianza en el médico cubano porque lamentablemente hay que recordar que la operación Milagro estuvo un tiempo en Perú pero por circunstancias políticas tuvieron que abandonar pues mira que había gente que iba desde Perú con todo el trayecto que eso te implica por tierra hasta hasta el centro oftalmológico de Córdoba y el caso de la persona que te estoy hablando es una persona que volvía por su segunda operación del segundo ojo bueno llegaste también a Buenos Aires donde también hay ejemplos de la solidaridad de Cuba hay que decirlo que bueno realmente en toda Argentina es la fundación Un Mundo Mejor es Posible UMEP quien hace posible que estos programas se afiancen en Argentina por lo de la fecha también no fue posible asistir a algunas cosas que habíamos presenciado pero fue una de esas cosas que suceden para bien porque pude asistir a la localidad bonaerense de Longchamps la Villa 14 de febrero en la que pude ver el accionar de Proyecto Tattoo un proyecto hermoso precioso grande que tiene cabida en 18 localidades de Buenos Aires y que trabaja vinculado a los alumnos que se han graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana de La Habana exactamente entonces aquí pudimos visitar en el barrio 14 de febrero un lugar en el que por un lado se brinda todos los sábados atención a los pacientes de las villas para quien no sepa las villas en Argentina de alguna manera son los barrios extremadamente pobres que están alejados de las ciudades en algún momento se ha comentado que Latinoamérica es de las de las regiones del mundo en que la desigualdad es la más abismal del mundo entonces en el mismo Buenos Aires donde hay unas ciudades modernas con grandes edificios y todo eso no es difícil que al lado de estas que exista un barrio o un lugar en el que la gente tiene que vivir en las más con las más agobiantes penurias ¿no? porque no tienen agua porque no tienen luz la misma villa 14 de febrero era un ejemplo un poco de esos macondianos ¿no? porque nos comentaban que ahí en la villa 14 de febrero no tenían luz pero como de alguna manera el ayuntamiento les quería ayudar lo que hacía era poner un poste lo más cercano para que se pueda robar la luz ¿no? entonces bueno es decir de esas historias pequeñísimas de solidaridad que uno va viendo en todos los referentes ¿no? el proyecto Tattoo que lo tengo que decir aquí para los que igual que yo hayamos sido ignorantes del tema debe su nombre a Ernesto Guevara que cuando estuvo en el Congo luchando pues utilizó como seudónimo Tattoo que es una palabra que quiere decir el número 3 ¿no? por la idiosincrasia africana pues no un blanco no podía ser líder y él era el comandante número 3 bueno este proyecto Tattoo como le decía a través de los médicos que se han graduado en LELAM brindan atención sanitaria con algo importantísimo se las agencian para entregar los medicamentos porque claro para entregarlos gratuitamente porque claro la atención sanitaria espectacular pero si tú me detectas me diagnosticas la enfermedad y yo no tengo el remedio para comprarme no he ganado nada entonces es un trabajo precioso y también ellos mismos estaban en ese barrio haciendo lo que es el proceso de alfabetización del Yo Si Puedo fue también muy bonito compartir con tres jóvenes argentinos que estaban asistiendo dando sus primeros pasos como facilitadores del proceso de eso y luego también en Argentina tuve la oportunidad de convivir bueno en varios lugares tengo que decirlo que estoy muy agradecido con la gente cubana porque en varios lugares tuve la oportunidad de convivir de alguna manera con ellos y en el caso de Argentina me guardo también recuerdos gratos de por ejemplo de Rodrigo y de Enrique que eran profesores del programa Yo Si Puedo cuya misión consiste en viajar en este caso por varios lugares de Argentina enseñando a los facilitadores cuál es la labor que deben cumplir algo que quisiese yo fundamentar aquí o comentar es la innegable calidad humana de toda esta gente que conocí especialmente los cubanos que me han sorprendido muy gratamente primero que nada por su sencillez lamentablemente como decíamos en Latinoamérica somos tan desiguales que es en mi país por ejemplo en Ecuador es común que el doctor en medicina o que una persona que tiene un título universitario tenga una especie de suficiencia de mirar un poco por encima del hombro al resto de gente y realmente en el caso de todos los médicos cubanos que conocí inclusive la gente graduada del ELAM no es este el caso y eso es algo fantástico luego también ese espíritu de solidaridad el ver me parece que en el centro oftalmológico de Santa Cruz bueno me estoy moviendo un poco ya me comentaba Irene la directora yo le decía pero bueno que es lo que pasa como el médico cubano puede ser tan entregado y decía no es lo mismo vivir en un sistema en el que la ganancia en el que el dinero no es lo principal sino más bien haber crecido un sistema como es la sociedad cubana en la que la solidaridad es realmente importante en la que el ser humano está por delante de todo por último Carlos me comentabas al preparar esta entrevista que bueno los médicos cubanos también son de alguna manera sufren nostalgia tienen sus propios proyectos personales que a veces incluso se pueden romper temporalmente por una digamos por un por un viaje por un proyecto migratorio aunque sea temporal eso muchas veces bueno nos quedamos con el proyecto de la solidaridad cubana pero también hay seres humanos con historias personales ¿no? realmente yo pude ver que lo que más lo que más le implica al médico cubano o al técnico o al enfermero o a cualquiera de estas personas que hacen la solidaridad cubana lo más duro para ellos realmente es alejarse de la familia ¿sí? tenía el caso de Alain se me va ahora el nombre de su pareja que ellos habían decidido tener un hijo luego había la posibilidad de partir en colaboración en misión solidaria bueno entre estas y las otras no salen las cosas y ellos deciden tener un bebé y después les notifican que a la final sí van a salir y entonces claro imagínate y aparte una pareja preciosa ¿no? se ve en la cosa de cumplir con la misión solidaria tener que dejar a su bebé con la abuela y a la final optan por salir y casos así increíbles ¿no? todos extrañando por ejemplo Rodrigo él cumplía en Buenos Aires dos días antes de que yo llegue ahí cumplió años cumplió años en Buenos Aires y él estaba apenado porque no había compartido con sus hijos te estoy hablando de Rodrigo que era una persona increíblemente familiar así como vemos algunos yo por ejemplo soy un poco más fácil de salir y todo realmente en el caso de él y de mucha gente se ve lo mucho que les cuesta y aparte de esto mismo también hay que tomar en cuenta lo que es llegar a otro lugar como tú dices durante poco tiempo climas diferentes culturas diferentes yo tuve la ocasión de conocer también a gente que estaba en Venezuela que también contaban y desde aquí un abrazo grande para todos los lideristas cubanos pero especialmente ahora para los que están en Venezuela porque él comentaba que en el año 2002 y todo eso para la gente cubana que está en Venezuela era muy peligroso y digo ahora solidaridad porque vemos que lamentablemente lo que pasó ahora en Venezuela la derecha los primeros que atacó fue precisamente a estos a estos compañeros que lo que hacen es dar salud y educación entonces estos compañeros nos comentaban que en Venezuela y en todos los países también tienen protocolos muy estrictos de seguridad porque claro aparte de que te estás separando de tu familia aparte de que estás llegando a una cultura diferente encima de eso tienes que a veces enfrentar eso ha sido en todos los países las arremetidas de la derecha yo estoy muy contento porque pude ver que en Bolivia y en Argentina la derecha ya no tiene nada que decir ha optado por callarse la boca con este tema sí con este tema o sea ya no tiene nada que decir ¿por qué? porque no puede decir nada en contra y lamentablemente la derecha a favor no lo va a decir ¿no? y también seres humanos monumentales los cubanos porque aunque yo muchas veces les preguntaba por esto yo era una de mis preguntas un poco maliciosa sí maliciosa y reiterativa ¿no? ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? y yo le preguntaba ¿qué te cuesta venir acá? y todos me respondían primero para mí es un orgullo para mí es un orgullo para mí entonces realmente ves eso de un ser humano que inclusive en una pregunta puede anteponer las cosas de orden moral las cosas de convicción de ética a las cosas materiales que te implica inclusive la separación de una familia es un orgullo así de otra María Gracias.